Senadores advierten que la técnica del fracking está afectando al medio ambiente en Santander. Llaman a debate de control político al ministro del medio ambiente y al presidente Ecopetrol. Congreso enviará a revisión de la Corte Constitucional importantes leyes sociales que beneficiaban a la mujer y que fueron objetadas por el presidente Santos. Justicia le ordena al gobierno reglamentar ley para que aportes a seguridad social de contratistas sean descontados de su mensualidad. El Registrador Nacional y los ministros de Interior y Hacienda deberán explicarle al país fallas en elecciones del pasado 11 de marzo. El Festival Iberoamericano de Teatro contagia su alegría y colorido por las principales calles de Bogotá. El Senado rechazó de nuevo objeciones del presidente Juan Manuel Santos a tres importantes leyes que había aprobado el Congreso de la República. También anunció que solicitará a la Corte Constitucional darle su visto bueno. Se trata de tres normas que favorecían a la mujer como son la reducción de semanas para la pensión y la inclusión en el POS de tratamientos asistidos de reproducción. Estas leyes fueron estudiadas, discutidas y aprobadas hace muchos meses por el Congreso de la República dentro de su autonomía. Hoy el Ejecutivo no les quiere dar vía libre. Las tres leyes objetadas por el gobierno nacional están todas en el sentido de favorecer a la mujer. La primera, buscaba disminuir las semanas de cotización para la pensión. La segunda, generar una política pública y su tratamiento para la infertilidad. Y la tercera, generar bonos pensionales y unas condiciones laborales dignas para las madres comunitarias. Vamos a seguir aquí trabajando en este Congreso muy fuerte por reivindicar los derechos de las mujeres, de las madres comunitarias, de la niñez y de esos derechos sociales que les son esquivos. Es lamentable la política social de este gobierno, especialmente con las mujeres. En algunos casos, cada proyecto dura hasta un año en ser estudiado, analizado y debatido. Entonces, ¿se está perdiendo la independencia del Poder Legislativo? ¿Qué hacer? La Corte Constitucional está legislando a través de la interpretación de las leyes, es decir, se está arrogando facultades legislativas. Y de otra manera, el Ejecutivo no solamente le quitó al Congreso la posibilidad de tener iniciativa con el Fast Track en lo que respecta a las leyes sobre los temas de la paz, sino que ahora ha objetado una serie de leyes de beneficio social que ha aprobado el Congreso. Lo que no se justifica es que después de ese gran desgaste, de meses, años, a veces en la discusión, en la que partimos de la base de que el gobierno ha participado, después se ojete por parte del Gobierno Nacional de Presidencia, eso está teniendo un problema de desgaste muy fuerte. El Congreso no se da por vencido, las objeciones del Gobierno Nacional no fueron tenidas en cuenta y estos tres proyectos serán enviados a la Corte Constitucional para que desde allí se emitan conceptos sobre la constitucionalidad de estos tres proyectos que benefician a la mujer colombiana y sean promulgadas como ley de la República. Una de las objeciones que mayor rechazo o causó fue en relación con el proyecto que reduce las semanas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión. En la actualidad, las mujeres deben cumplir dos requisitos para pensionarse, tener 57 años y 1.300 semanas cotizadas. El proyecto buscaba reducir en 150 semanas el tiempo de pensión para aquellas mujeres trabajadoras que devengan hasta dos salarios mínimos. De ninguna manera podemos compartir la decisión, a mi juicio equivocada del Gobierno, de objetar un proyecto que iba a beneficiar a las mujeres con quienes hemos cometido muchas injusticias, tenemos una gran deuda. Durante la discusión del proyecto se señaló que existe una desigualdad real entre hombres y mujeres en el campo laboral, que impide que muchas mujeres puedan cotizar las 1.300 semanas necesarias para acceder a una pensión. En el 2014, más de 400.000 mujeres, a pesar de tener la edad para pensionarse, no lo pudieron hacer por no cumplir las semanas cotizadas. Esto tiene un principio de equidad y es que la mujer tiene menos años para cumplir su requisito de pensión, a diferencia de los hombres que tienen más años para cumplirlo. La objeción principal presentada por el presidente Juan Manuel Santos para no sancionar el proyecto es que esté presentada a un alto costo para el Estado. Senadores rechazaron este argumento y le pidieron a la Corte Constitucional emitir un concepto favorable al proyecto. Lo que les pedimos es que reconozcan ese esfuerzo de la mujer colombiana, ese trabajo que hace la mujer con mucho esfuerzo. Muchas de estas mujeres son madres y también se dedican al hogar, a sus hijos y dejan de cotizar. Queremos que la mujer colombiana que trabaja se formalice. Senadores aseguraron que la protección a los derechos de las mujeres no pueden quedarse en palabras. Y miren, lo irónico es que la objeción se produce en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la petición general de respeto a la igualdad salarial y laboral. Y hay más, otro proyecto de ley que fue negado por el presidente Santos fue el de incluir en el POS los tratamientos de reproducción asistida, mejor conocidos como contra la infertilidad. En Colombia se estima que uno de cada seis hombres presenta problemas de infertilidad y el 20% de las parejas colombianas podría estar inmerso en esta problemática. De ahí la necesidad de crear una ley con una política pública para enfrentar esta situación y su tratamiento. Mejorar todo ese estado de infertilidad, la cual hoy se debe garantizar a través de todos los mecanismos que se pudiesen hacer de reglamentación de la misma ley 100, que vayan en pro de buscar de que se le pueda resarcir ese derecho a muchas de esas parejas que hoy requieren ese tratamiento y que después de más de 20 años no han encontrado respuesta en nuestro sistema de salud. Para los senadores, aunque esta ley fue objetada por el gobierno nacional, argumentando problemas fiscales, es necesaria para la generación de familia como base de la sociedad. Por eso el gobierno nacional debe entender que para una pareja joven la incapacidad de poder tener un bebé es una incapacidad que limita su desarrollo, hace disfuncional la circunstancia de pareja y complica muchísimos procesos en los entornos donde esta pareja se encuentra. En el mismo sentido, otra iniciativa fue presentada en el Senado de la República, pero no tuvo acogida y fue archivada. Y para rematar, el gobierno también negó el proyecto que reconoce derechos especiales a miles de mujeres que se desempeñan como madres sustitutas, comunitarias y o tutoras de más de un millón de niños. Brigitte Mendoza. Las principales afectadas frente a las objeciones de la presidencia a esta ley son cerca de 70 mil madres comunitarias, madres sustitutas y tutoras del país, que por ahora ven embolatados no solo sus derechos laborales, sino su seguridad alimentaria. Mejoramiento de la relación laboral, subsidio permanente a la vejez, derecho a la educación hacen parte de los beneficios que les fueron negados.